La Fiscalía General de Costa Rica informó mediante un comunicado de prensa que en este caso se investigará si se cometieron los supuestos delitos de legitimación de capitales, tráfico de influencia especulado, delitos tributarios y falsificación de documentos públicos. El caso había sido desestimado hace tres años y cinco meses, cuando el Ministerio Público costarricense consideró que las personas que figuraban en el expediente también eran investigadas por los mismos hechos en Perú y que en la causa no figuraban costarricenses. Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada. Según la Fiscalía General, después del análisis del caso, se determinó que existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales se encuentran prescritos. Las anteriores son conductas que se encuadran en el artículo 70 de la Ley 8.204, entre ellas que no se analizaron ni reportaron operaciones sospechosas y que se omitió información bancaria que fue requerida a los funcionarios sobre el presunto lavado de activos. La causa penal se reactiva también contra la suegra de Toledo, Eva Rosa Fenenburg, el encargado de seguridad durante su gobierno, Abraham Danong, y el hermano de este, Shai Danong, así como el empresario Josef Arié Maimán. A mediados de octubre, el empresario peruano-israelí Josef Maimán confesó que movió, a través de cuentas bancarias en Costa Rica, 20 millones de dólares provenientes de un suborno pagado por Odebrecht al expresidente Toledo, quien gobernó Perú del 2001 al 2006. De ese monto, 6,5 millones de dólares todavía permanecen congelados en el Scotiabank por orden de un juez costarricense, a petición de la justicia del país suramericano. En Costa Rica, cuando la fiscalía desestimó el caso, representantes del empresario Maimán solicitaron la disponibilidad de los fondos. No obstante, antes de entregar el dinero, los fiscales de Costa Rica avisaron a Perú si todavía estaban interesados en el embargo de esa cuenta y por eso el dinero que alcanzó los 6,5 millones de dólares se mantuvo congelado.